Nosotros seguimos con este show-on lleno de famosos y ahora sí vamos a disfrutar de Ingrid Krucke y de Mario Gertz. Bienvenida a el show-on, nosotros nos vinimos de Tucumán. Sabíamos que venías vos, dijimos tenemos que estar. ¡Qué bueno! Me encanta. ¿Cómo la pasaste? Porque realmente nosotros estuvimos viendo el desfile y fue muy vibrante, mucha buena onda. Mucha buena onda, pero porque el grupo que vino es muy positivo, son gente que trabajan hace muchos años, somos profesionales de verdad, nadie estuvo con exquisiteces ni cosas extrañas más que el concentrarnos en brindar un buen show a la gente. La verdad que un evento, no me imaginaba que iba a ser tan grande, te soy honesto. Mirá, siguen, siguen, no paran, nosotros estamos acá y ellos siguen. La verdad que fue una muy linda recepción de la gente, el público muy alegre, viste, como te aplauden, que es distinto a que cuando te miran y... Ingrid, vos sabés que estamos cumpliendo 15 años con Show-On. ¡Qué bueno! Estamos como locos. 15 años. ¿Dónde estabas hace 15 años? Eh, desfilando. ¡Qué maravilla! La eterna Ingrid. Hace 15 años, todo 33, tenía 10 y 2, sí. No me vas a hacer cálculos igual, pero estaba por ahí, estaba ya laburando, ya estaba trabajando, estaba estudiando abogacía, que también soy abogado. ¡Muy bien! Estaba estudiando hace 15 años, seguramente. Creo que recién fue el año que me corté el pelo, porque yo estaba el pelo oscuro, antes el más largo, y creo que, sí. Gente de Show-On, les quiero mandar un beso muy grande. Bueno, feliz cumpleaños a Show-On, a toda la gente que lo sigue durante tantos años, felicitaciones, realmente es merecido por el productor, por todo el equipo de gente, creo que este éxito se merece cada uno de los productores y camarógrafos, editores, todos los que han pasado por este programa, así que les mando un beso gigante, más éxito, y por 15 años más. 15 años más, dale. Está bueno, está bueno, quiere decir que algo hicieron bien, así que los felicito.